Ser uno más, ser perfecto, estar solo, eso es lo que más odian los jóvenes. En nuestro tiempo, estamos cada vez redescubriendo toda la creatividad que traen los jóvenes, su audacia, su deseo de estar más atentos con el entorno social, sus ganas de cambiar el mundo. Y las empresas, pero también todos los que nos dedicamos a la evangelización o a formarlos, tenemos que aprender a llegar a ellos de una manera inteligente. ¿Qué es lo que odian los jóvenes? ¿Qué es lo que les hace corto circuito? Muchas veces es estar solos delante de una pantalla, a veces es que los traten como un número, a veces también es que quieran callarlos y no les dejen expresarse con todo ese potencial que tienen de cambiar el mundo y de ser diferentes. En este artículo descubre que odia a los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!